Momentos apenas, última válida, allá está molestando en el puesto 8 Black Truffle, partida, retrasa un poquitico White Rosita queda en el último lugar con el ejemplar Majestic Princess por la parte interior, Atia ataca rápidamente a Angelic por dentro y por el centro, Pachanguera a pelear por el primer lugar, dominando ligeramente Angelic a Pachanguera, tercia en la lucha, Atia a las 3 están peleando el primer lugar, en el cuarto se recupera el ejemplar número 5 White Rosita que no veía por dónde pasar, luego se está ubicando Señora Sila por la parte exterior, acciona Summer Glove, después viene Botquera a 6 largos por la parte interior, desde el fondo progresa Doctora Fina, los últimos puestos son para Myrtle con My Reina y Jill en el último lugar anda el 11 Majestic Princess, abrieron en 24 segundos 49 centésimas, está Atia dominando, ataca Black Truffle por la parte exterior, mientras tanto viene corriendo para el tercero por la parte central, Pachanguera por dentro intenta volver Angelic, entran ya al derecho, dominando por la parte central de la cancha, el 4 Atia se escapa con 3 largos, mientras tanto Botquera se lanza por la parte exterior de la pista, Atia adelante en la mitad de la recta, Botquera fuerte contra la puntera, Atia con 3 largos, Botquera se acerca peligrosamente, restan 100 metros, adelante Atia, número 4, Botquera para el segundo, dominó el 4, Atia por 2 largos, segunda Botquera, tercera Myrtle, cuarta Summer Love con Doctora Fina, después Angelic, más atrás Black Truffle, después Reina y Jill, Majestic Princess, penúltima White Rosita, última Pachanguera. Atia, Atia.